No, la banda siguen siendo los miembros que éramos originalmente, desde que nos pusimos serios realmente. Esta banda, esta configuración actual tiene desde el 95, de hecho, me vuelvo a decir viejo. Estuvimos tocando, de hecho, un tiempo con el que ha sido tecladista de Sordel Público últimamente, con Francisco Díaz, Coco. Estuvimos tocando con él, de hecho, él es el productor de nuestro disco anterior, Rock and Roll, y tocó bastante con nosotros. De hecho, teníamos una banda de blues también que tocábamos con él. En paralelo. Nos divertíamos un montón, tocábamos en bodas, en divorcios, en todo, tocábamos. Y bueno, si acaso se dice que algo se quedó, fue eso y las familias, ¿no? Sí, y bueno, cuando llegamos a Barcelona, yo me vine justo al lanzamiento del disco, me lo perdí, allá en Caracas. Yo me vine antes porque, claro, cuando estás emigrando, pues te vas cuando te salen los papeles y punto. Entonces, bueno, lamentablemente me perdí esa fiesta, pero bueno, yo creo que hemos recuperado con las que hemos hecho aquí. Entonces, los chicos llegaron, qué sé yo, como ocho meses después y bueno, empezamos a... Hicimos promoción de ese segundo álbum, hicimos giras primero en Barcelona, después en Cataluña, después, bueno, empezamos a venir a Madrid, pues dimos vueltas un poco más lejos. Bueno, hemos planchado nuestros culitos ahí en nuestra furgoneta de lado a lado de España. Estaba muy bien. Y este año estaba súper interesante porque hemos tenido la oportunidad de volver varias veces a Caracas que no habíamos vuelto desde que vinimos prácticamente. Entonces, bueno, nada, pasándola bien. Hasta luego.